A Zonal Judicial de Popayán se une a la marcha que se lleva a cabo en la Ciudad Blanca. Manifestaron su apoyo permanente desde el 5 del mes en curso, rechazando la violencia que ha golpeado a Colombia a lo largo del paro y haciendo un llamado al diálogo. El vocero de la Zonal Judicial realiza la invitación a los ciudadanos a participar de forma pacífica y seguir luchando por los bienes comunes del país. John Jairo, como siempre en la vida en todas partes, nos encontramos con un representante de la Zonal Judicial. ¿Qué piensa acerca del paro como va a recurrir? Sí, gracias. Hoy nos hemos unido desde la Zonal Judicial atendiendo el llamado del Comando Unificado Nacional de Paro y la Central Unitaria de Trabajadores a este paro nacional a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Los trabajadores de la justicia hemos paralizado funciones, únicamente estamos realizando aquellas que tienen que ver con acciones constitucionales porque involucran derechos fundamentales, es decir, los avias corpus porque es un derecho a la libertad. Las audiencias de control de garantía porque hay privados capturados, las acciones de tutela porque son acciones donde está en riesgo el derecho fundamental a la vida y a la salud y estamos exigiendo al gobierno nacional que derogue todo el paquetazo que ha involucrado en su campaña de política, es decir, no a la reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no a la reforma a la justicia, no a desmontar los subsidios desde los servicios públicos del estrato 3 hacia arriba y todas estas políticas lesivas para el pueblo colombiano. Por eso estamos en las calles también los trabajadores de la justicia colombiana.